hola estamos aquí en power games los venimos a invitar este de este sábado al próximo que tendremos el ots championship es el sábado 29 de julio la entrada vale 220 pesos iniciamos inscripciones a las 10 de la mañana para iniciar el torneo a las 11 de la mañana el torneo se deberá entregar para poder participar lista de deck y formato de registro ocupas una conami que te podemos proporcionar en el evento o puedes también en línea llenarla este por medio de los links están en la página del evento ya tenemos el evento subido en facebook donde puedes darle invitar que es el que estamos viendo en este momento este le puede le puedes dar casi que asistes y ya con eso podemos saber cuántos están participando en el mismo también aquí podemos ver que el número de ronda va a ser de según número participantes de 48 jugadores tres ronas sin top de 9 16 4 ronas con top 4 de 16 32 sin coronas con top 8 y así vamos sucesivamente el premio va a ser este el top 4 se le va a dar invitación al continental y el ganador se va a llevar este este tapete que vemos aquí que va a ser del ots champion así que los invitamos cualquier duda que tengan sobre el juego sobre cómo va a ser el evento este nos pueden mandar mi inbox nos pueden mandar mensaje para que se animen va a estar bastante bien y pues con esto esperamos que nos apoyen para poder traerles más eventos como éste y en un futuro podamos tener eventos regionales y demás eventos que se le hagan las tiendas a ustedes como el que son power games todo esto pues es un premio para ustedes muchas gracias por estar participando en los eventos y pues con esto me despido ya pueden inscribirse y por ahí va a haber una una temática para para una preventa de boletos así que estén pendientes de la página chao